Buenos días. Gracias a todos los que nos acompañáis, tanto presencialmente como de forma telemática. Esta rueda de prensa ha tratado un par de temillas, pero empezamos por uno porque está de actualidad, como ustedes verán, hay datos nuevos, que es el famoso contrato de socorrismo. Ya a principios de mes hicimos una rueda de prensa sobre esto, sobre el Tribunal Central de Recursos Contractuales, pero ahora tenemos nuevas noticias. Yo les tengo que poner antecedentes, porque es importante para el desarrollo posterior del relato. Muy rápidamente, mayo de 2020 y diciembre de 2020, la ciudad anula sus propios pliegos, una vez sacado la licitación, porque se da cuenta o le dicen que están erróneos. Mayo de 2020 y diciembre de 2020. En febrero de 2021 vuelven a sacar los pliegos, le vuelven a decir que está erróneo, pero esta vez no los anulan, sino que siguen para adelante y un empresario recurre al Tribunal de Recursos Contractuales, que paraliza la adjudicación el 23 de marzo. Posteriormente, a principios de agosto o finales de julio, ese mismo tribunal declaró que esos pliegos eran ilegales. El anulan ilegales, o sea, que ese empresario llevaba razón, porque esos pliegos no contemplaban las vacaciones, no contemplaban los asuntos propios y otra serie de cosas de derechos de los trabajadores. Y entonces, estaba económicamente por debajo de lo que tenía que estar al no pagar esas vacaciones y no pagar esos asuntos propios, entre otras cosas. Bien, en esta situación, a finales de mayo, el señor Castro, que es el responsable de este departamento, ¿no? Él se quedó, como ustedes saben, con esa parte de seguridad ciudadana, que él considera de la cual sabe, y que, bueno, pues los hechos nos demuestran que no, porque todo lo que hay en este apartado es un desastre de gestión. La vigilancia, llevamos dos años sin contrato de vigilancia, ya en los tribunales también, los que se han hecho de una forma negociada sin publicidad. Y este también de socorrismo, pues igualmente, 2020, prorrogaron el nuestro de 2019, y seguimos sin contrato de socorrismo, ahora tendrán que sacar uno nuevo. Bien, a final de mayo de 2021, hacen un contrato por emergencia. Y el 3 de junio contratan a una empresa, Mantenimientos Terrestres S.A., que desde fuera nunca ha trabajado en Melilla, pero enseguida, a los pocos días, ya desde el Partido Popular, denunciamos que esa empresa no tenía objeto social el socorrismo, no se dedicaba al socorrismo, no era solvente en socorrismo, y, por tanto, no podía ser que llevara ese contrato, por cierto, un contrato también muy delicado, ¿no?, porque estamos hablando de la seguridad de las vidas humanas en, bueno, en el ámbito de todo el verano de las playas de nuestra ciudad. Y así lo dijimos. Y, bueno, el 10 de junio el señor Castro nos contesta iradamente, con su habitual soberbia, que la empresa sí tiene objeto social, que la empresa sí es solvente, y que directamente el Partido Popular, en concreto yo, el señor Quevedo, miente. Eso lo dice textualmente el señor Castro. Esta, por ejemplo, viene en muchos sitios, pero esta, por ejemplo, es Popular Televisión, donde dice Eduardo de Castro, asegura que Materza ofrece servicios de socorrismo en Playa del Bante y que, por lo tanto, Quevedo miente. Así de claro, Quevedo miente. Bien, eso es el 10 de junio. Nosotros le seguimos diciendo que no, que se equivoca, y además le enseñamos la escritura de la empresa, diciendo que su objeto social no tiene nada que ver con el socorrismo y que esta empresa, muy al contrario de lo que dice Castro, no ha hecho nunca un contrato de socorrismo de 300.000 euros, ni nada que se le parezca. Seguimos en pleno de control, haciendo las preguntas, el señor Castro sigue asegurando que la empresa cumple, bueno, defendiendo a la empresa, y también, pues, se produce que un empresario pone una querella a este respecto, diciendo, pues, lo mismo que decíamos nosotros, que esa empresa no cumple y que ese contrato era ilegal. ¿Qué dice el señor Castro al respecto? Pues, algo muy delicado. Dice textualmente. De Castro dice que este contrato, como otros que se han puesto en tela de juicio en los últimos meses de su área, están avalados jurídicamente, además de por los servicios jurídicos de la ciudad autónoma, por la abogacía del Estado. O sea, el señor Castro dice que ese contrato está avalado por los servicios jurídicos de la ciudad autónoma y por la abogacía del Estado. Bien, ahora, como verán ustedes, pues, se va a dejar claro todas estas mentiras del señor Castro. Porque, miren, buceando, no porque nadie nos lo haya dicho, hemos tenido que investigar, investigando, leyéndonos uno a uno los boletines de la ciudad, leyéndonos uno a uno los puntos del orden del día de los consejos de gobierno, hemos descubierto que en el consejo de gobierno celebrado el 13 de agosto, en el punto tercero hay un punto que se llama revisión de oficio, orden de adjudicación, contrato de salvamiento. Hace once días, hace once días, que esto ha pasado por el consejo de gobierno, no habrán ustedes oído al señor Castro ni a nadie del gobierno, contarles que esto ha sucedido. ¿Y qué es lo que dice esta revisión de oficio? Pues, mire, es un informe, ahora sí, hay un informe, de los servicios jurídicos de la ciudad autónoma de Melilla, que concluyen, textualmente, pues, lo mismo que llevamos diciendo del Partido Popular desde la primera semana de junio. La actividad de salvamiento y socorrismo, entre comillos, la actividad de salvamiento y socorrismo no figuraba en el objeto social de mantenimientos terrestres, SL, inscrita en el registro mercantil, lo que permite concluir que en esa fecha carecía de la necesaria capacidad de obrar para efectuar este servicio. Cierro comillas. Informe textual de los servicios jurídicos de la ciudad autónoma. Ahora sí, ahora sí es verdad. ¿Y qué dicen los servicios jurídicos de la ciudad autónoma? Lo que veníamos diciendo del Partido Popular y lo que venía diciendo también este empresario que se ha querellado. Que la empresa no tenía objeto social y no podía contratarse con ella el servicio de salvamiento y socorrismo. ¿Y qué es lo que hace el Consejo de Gobierno? Pues, el Consejo de Gobierno no puede hacer otra cosa, pues, tiene que declarar, abrir un expediente para declarar el contrato nulo de pleno derecho. Según el artículo 39.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, dice, serán igualmente nulos de pleno derecho los contratos celebrados por poderes adjudicadores en los que concurra alguna de las causas siguientes. A. La falta de capacidad de obrar. Luego está claro, según el informe de los servicios jurídicos, que dice exactamente lo mismo que venimos diciendo desde principios de junio del Partido Popular, que la empresa no tenía capacidad de obrar y que el contrato celebrado es nulo de pleno derecho. Por lo cual, pues, abren el Consejo de Gobierno, abre un procedimiento de revisión de oficio para, evidentemente, anular ese contrato. Bueno, como verán ustedes, el tema es importante. El tema es importante porque hemos sufrido insultos por parte del señor Castro y mentiras diciendo, no solamente que nosotros mentíamos, sino que el contrato estaba avalado por los servicios jurídicos de la Ciudad Autónoma y por la Abogacía del Estado, que, evidentemente, no lo estaba. Podría estar avalado el hecho de que hubiera un contrato de emergencia, pero no el contrato con esta empresa, que era lo que, evidentemente, desde el Partido Popular veníamos denunciando y veníamos proponiéndole con buena voluntad al señor Castro desde el principio de junio anule usted ese contrato y adjudíquelo a alguna de las otras empresas que hay en la ciudad especialistas en esto y solventes en esto. Y hágalo usted cuanto antes. Pues no, pues no, cuanto antes no, ni mucho menos. Han esperado, han esperado un momento donde ya, pues da igual, ya da igual, porque, mire usted, entre que se hace el expediente o no se hace el expediente, como ustedes comprenderán, ha pasado el 17 de septiembre, que es la fecha final de este contrato. Entonces, esto ya resulta un poquito como de tomadura de pelo, ¿no? Porque, hombre, si resulta que desde el Partido Popular que no tenemos acceso a los funcionarios, que no tenemos un acceso directo a los documentos. Sabemos desde antes del 10 de junio que esta empresa no tenía objeto social, cuánto más lo tiene que saber el presidente de la ciudad autónoma, cuando además se le ha advertido. y cómo el presidente de la ciudad autónoma ha ido retrasando las fechas para que pedir a finales de junio pido una cosa, después pasa el pleno de control de julio y entonces ya pido un informe de los servicios jurídicos, que me lleva unos meses después y después doy un par de semanas para que lo apruebe el Consejo de Gobierno y ahora ya en el Consejo de Gobierno lo que hago es abrir un expediente y al final hemos conseguido que pasen los tres meses y medio de este contrato y que esta empresa haya hecho o vaya a hacer totalmente el contrato y a cobrar presuntamente los 300.000 euros aproximadamente que tenía previsto. Bien, pero ahora hay que empezar a hacerse unas cuantas preguntas porque claro no es habitual que un contrato se anula de pleno derecho y no es habitual que lo sea cuando llevamos meses desde la oposición advirtiéndoselo que no tenía objeto social por supuesto después si hubiera tenido objeto social también les digo que tampoco tenía solvencia técnica porque aparte del objeto social aparte de que entre las cosas que a tú te dedicas esté el salvamiento y socorrismo que no lo estaba después tienes que haber hecho una serie de contratos de un valor para ser solvente que tampoco los tenía porque esta empresa no ha hecho contratos de nada que se le parezca a 300.000 euros en un salvamento de playas. Entonces, empezamos a preguntar primero qué consecuencias económicas tiene esto para la empresa adjudicataria la empresa cobra sin ningún problema sin ser solvente aunque se haya presentado con un precio muy bajo que ya el tribunal de recursos contractuales ha dicho que ni siquiera el precio de salida era suficiente pues si con un 13% de baja pues imagínense ustedes qué consecuencias tiene para los trabajadores sus finiquitos sus sueldos qué consecuencias tiene para el resto de empresas que podían haber optado legalmente a este contrato y no se lo han quedado porque esta empresa que no era solvente que no tenía el objeto social se lo ha adjudicado la ciudad autónoma. Más grave todavía qué consecuencias penales tendría de haber habido un accidente grave o de haberlo desde ahora hasta el 17 de septiembre cuando ya se sabe que el contrato es nulo según dicen los juristas de la ciudad autónoma y que la empresa no es solvente. Más preguntas ¿se disculpará Castro de sus insultos? ¿o con su soberbia habitual todavía dirá que lo ha hecho bien? ¿y que esto es culpa del PP como todo? ¿se disculpará o no se disculpará? porque directamente ha insultado ¿eh? ha dicho que mentía y resulta que el que mentía era él ¿cómo se demuestra? porque aquí nosotros lo que hacemos es demostrar las cosas con datos y con documentos ¿qué relación tiene el hecho de que la empresa no fuera solvente con que no tuviera los equipos necesarios? como todos sabemos se los tuvo que dejar la ciudad autónoma dejando a protección civil sin equipo sin moto sin quad sin desfibriladores etcétera etcétera ¿qué relación tiene que no fuera solvente la empresa con que no tuviera los servicios? por cierto ya dejo claro que vamos a revisar con mucho cuidado las certificaciones de este servicio porque lo que no se va es a pagar ni personal que no ha habido ni materiales que no han existido ni servicios que no se han prestado en fin repito que el señor Castro no acierta ni en lo más sencillo ni teniendo todos los funcionarios teniendo todos los servicios a su disposición teniendo toda la capacidad para haber pedido cualquier documento porque mire usted el 11 y el 18 de marzo la mesa de contratación no aceptó la solvencia de esta empresa es que había antecedentes es que el 11 y el 18 de marzo la mesa de contratación dijo que las otras tres empresas si eran solvente pero esta no que esta no era solvente entonces porque a esta se le pide oferta que interés especial hay en pedir la oferta a esta empresa porque ese interés de Castro en defender a esta empresa bueno lo han escondido igual que han hecho con el fallo judicial de las medidas cautelarísimas del señor Castro que lo ha escondido y ha mentido a los melillenses pues también ha escondido este informe que lo tiene desde el 5 de agosto lo tiene de hace 19 días y esto pasó por consejo de gobierno como les he dicho el día 13 de agosto y se ha callado no ha salido a explicar a los melillenses mire ustedes no hemos equivocado el PP llevaba razón y la empresa no tenía objeto social o sea eh han esperado hasta el 13 de agosto con lo cual pues lógicamente han jugado con las fechas y han jugado con los plazos en definitiva se ha llevado a cabo un contrato ilegal en toda la temporada de playas por más de 300.000 euros con el absoluto conocimiento del señor Castro y evidentemente el resto del miembro del gobierno que han oído una y otra vez desde principios de junio que la empresa no tenía objeto social y se le han enseñado los documentos y ha habido muchos medios de comunicación que han vuelto sobre el tema y han dicho efectivamente si es que no tiene objeto social pero los únicos que no lo han querido ver han sido Castro y otras personas del gobierno que tampoco lo han hecho rectificar una verdadera barbaridad fruto pues vuelvo a decir de lo mismo fruto de la soberbia fruto de la mentira esta continua en la que nos tiene sumido este presidente saliendo diciendo que es que los servicios jurídicos de hacía autónoma el 10 de junio dice que los servicios jurídicos y la abogacía del Estado avala este contrato no este contrato no este contrato en cuanto lo ha llegado a los servicios jurídicos ya han dicho que no era no era un contrato adecuado y que era un contrato fraudulento evidentemente ahora el señor Castro nos dirá que es la corrupción dirá que él no es corrupto pero oiga el que hace contratos fraudulentos el que cuando se le dice que usted que este contrato es fraudulento este contrato no vale el 9 de junio aguanta toda la temporada de playas para que el 17 de septiembre siga el mismo contrato pues mire usted algo tendrá que ver y algo tendrá que decir y bueno si quería hablar muy muy rápidamente de otro tema porque porque lo he visto yo en el periódico y y bueno realmente es que me ha resultado totalmente sorprendente ¿no? que estoy hablando de Tadino de Martinengo ¿no? que 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 se diga que ha sido un éxito Tadino de Martinengo mire usted para empezar Tadino de Martinengo es un proyecto del Partido Popular que dejó hecho el proyecto en el año junio 2019 para que se remodelara toda esa zona de Reina Regente han tardado más de dos años en ejecutarlo pero ¿cómo pueden hablar de éxito? si es un proyecto que tenía cuatro meses de plazo y han tardado casi once en ejecutarlo pero además con una enorme molestia a los vecinos mire durante meses Tadino de Martinengo y alrededores han estado en absoluto estado de abandono pese a ser vías públicas durante meses han incumplido todas las medidas legales de seguridad para personas y de circulación para los vehículos durante meses han incumplido los propios reglamentos de la consejería que por cierto lo redacté yo cuando fui consejero de fomento sobre la accesibilidad en las obras o sea es imposible para un discapacitado ni para una persona sin ninguna discapacidad era posible transitar por esas vías públicas que estaban abiertas al público con gran riesgo por cierto porque solo la suerte ha evitado que haya un percance muy grave y después vamos a la otra parte mire usted aquí tenemos denuncias por extorsión pero bueno un puñado denuncias ante la policía por extorsión sí, sí denuncias por extorsión y el consejero diciéndonos que él no se presta chantajes y no sé qué porque no lo explica porque no explica qué extorsiones ha habido qué chantajes porque ha sido él llamado a declarar por las fuerzas de seguridad el señor consejero no, no, no que él llamó a las fuerzas de seguridad no lo llamaron a él a declarar hombre esta obra en fin es de todo menos un éxito esta obra ha sido una obra muy muy complicada y él debería aclarar porque ha habido extorsiones porque ha habido chantajes porque ha habido meses de paralizaciones con las obras abiertas porque no se podía la valla que ponían a las dos horas no existía todo eso lo debía explicar entonces para nada es un éxito claro nos felicitamos porque se ha terminado la pesadilla la pesadilla que ha supuesto esta obra por culpa de la gestión previa que se ha hecho y por culpa probablemente de algunos compromisos que no se tenían que haber asumido porque las obras se adjudican al contratista y el contratista es el que tiene que hacer las obras con los técnicos directores y aquí no debe entrometerse ningún político por cierto ya para terminar sobre este tema además es que faltan pasos de peatones por ejemplo calle Tetuán calle Agustina de Aragón es imposible pasar tiene que dar la vuelta a todo el boulevard para poder pasar o sea que mire usted de éxito nada gracias a Dios ha terminado la pesadilla sin que haya habido digamos mayores daños personales y hasta aquí nos vamos a callar pero hombre ya tildarlo de éxito y olvidarse de que es un proyecto del Partido Popular pues no parece no parece para nada razonable y bueno ya si quieren ustedes algo sobre lo que he hablado o sobre algún otro tema de actualidad pues estoy a su disposición las denuncias con extorsión son contraparticulares que parece que han extorsionado a 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 eso está supongo que sigue en manos de de los cuerpos de seguridad y que tendrán sus consecuencias penales pero claro eso ha existido y ha existido parece que eso pasarlo por alto y hablar de que no nos hemos plegado a los chantajes ya es que esto es muy grave hablar de chantaje de extorsión de tal todo esto es muy grave y yo creo que un consejero debía dar explicaciones claras de si él se ha comprometido con algo si eso ha sucedido si no ha sucedido porque alguien se ha podido creer que tenía derechos a hacer los acerados de esa obra etcétera etcétera bueno bien vamos a ver realmente el contrato no se ha declarado nulo para declararlo nulo hay que abrir este expediente y tiene que hacer un informe el consejo de estado y bueno pero es evidente es evidente que es un contrato nulo lo que nosotros echamos en cara es que si esto se hubiera empezado el 7 9 10 de junio que es cuando era claro para el partido popular y para todos porque esto es tan fácil hay un documento público que es la escritura de la empresa es un documento público entonces se coge ese documento público se lee y dice aquí no pone salvamento y socorrimos luego punto eso era así de fácil si en ese momento que se lo dijimos por favor se inicia este procedimiento con un carácter de urgencia y en pocos días se contrata a una empresa solvente pues bueno nosotros podríamos entender que alguien se ha podido equivocar es un error grave pero mire usted cuando esto no se ha hecho así y se ha estado buscando el dilatar los plazos ¿no? para llegar hasta el 17 de septiembre pues evidentemente yo creo que que sí que habrá consecuencias claro y si tiene que haber esas son las preguntas que yo me hacía ¿qué consecuencias económicas tiene para la empresa? ¿para qué consecuencias tiene para las empresas que no han podido votar? ¿qué consecuencias tiene para la ciudad? ¿qué pasa si ocurre alguna desgracia? ¿qué pasa con esos materiales que no se tenían? porque claro si una empresa que no se dedica a esto pues no sabe ni lo que es una moto de salvamento y tal entonces quiero dejar claro que ahora mismo no está declarada la nulidad del contrato pero sí es verdad que se ha abierto el expediente desde el 13 de agosto el consejo de gobierno se ha nombrado a la directora general de este departamento como la instructora del expediente y nosotros desde luego es algo que creíamos que esto se tenía que haber hecho el 10 de junio no el 13 de agosto ¿tomará menta la justicia del PP contra el gobierno con esa inegalidad? bueno vamos a ver que se va a declarar nulo es evidente es nulo de pleno derecho ya lo ha dicho el consejo de gobierno lo ha dicho los servicios jurídicos de la ciudad y lo ha dicho el consejo de gobierno lo que pasa es que hay una formalidad hay que abrir un expediente ese expediente tiene que llevar un dictamen del consejo de estado que supongo que en estos 11 días ya se habrá pedido el consejo de estado vamos a ver cuánto tarda en contestar pero lo normal es que si tarda en contestar un par de meses pues mire ustedes ya estamos en octubre o sea que todo esto está hecho de una forma que no debe ser porque vuelvo a decir se sabe desde principios de junio que no tenían objeto social porque se ha retrasado tanto esto si el PP bueno vamos a ver hay una querella abierta por un empresario particular supongo estoy seguro de que va a pedir todos estos informaciones y la va a ayudar a juntar a la querella bueno vamos a ver nosotros frente a lo que a veces dice la oposición pues realmente son muy pocos los temas que hemos judicializado muy pocos muy pocos de los muchos muchos que como este son claramente irregulares lo que pasa es que hay otros dos como es la grúa y como es este del socorrismo que hay empresarios particulares que también lo han denunciado o sea que no nos equivoquen lo que el PP ha denunciado son tres cosas muy concretas y otros hay otros temas que han denunciado también empresarios particulares bueno yo todavía no le he hablado con mi partido esta noticia es de ayer ayer conseguimos estos documentos ayer a última hora de la mañana porque vuelvo a decir es que hemos tenido que perseguir y que investigar y que y que buscar esto que debía ser público que debía ser algo que inmediatamente al día siguiente de tener ese informe jurídico del 5 de agosto hubiera salido el presidente de la ciudad a dar explicaciones mire usted me he equivocado me he equivocado he dicho ocho veces que esta empresa tenía objeto social y no lo tenía me he equivocado y entonces voy a hacer esto no no se ha escondido se ha callado otra vez otra vez ha hecho lo mismo ha mentido o sea la teoría de Castro siempre es miento y me escondo miento y me escondo hombre salvo cuando le sale la soberbia y entonces dice no 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 todos los demás se equivocan ni yo soy el único bueno pues así estamos y bueno pues puede ser puede ser si el señor Castro sigue en sus teorías pues puede ser que nosotros también nos veamos abocados no nos gusta pero nos veremos abocados a apoyar esa denuncia claro bueno no tenemos conocimiento pero evidentemente si tenemos la intención de que haya una nueva mesa de la asamblea lo antes posible ¿no? porque claro el tema de las medidas cautelarísimas que que el juzgado evidentemente inadmitió ¿no? o no o no aprobó pues lo que ha hecho el señor Castro pues lo mismo que en esto dilatar intentar dilatar y y esconder y a partir de ahí oye como he pedido un informe al abogado al al secretario general pues ahora esperamos no sé cuánto a que venga el informe al secretario general mire hay una cosa clarísima es clarísimo es que es es que nadie duda que el señor Castro es un diputado no adscrito es que eso no lo duda nadie de que llámese tráfuga llámese diputado no adscrito o sea que tiene que pasar a diputado no adscrito eso es algo evidente y desde nuestro punto de vista también por el artículo 24.3 en Melilla en Melilla tiene que dejar de ser presidente yo no digo que la legislación que tengan en un sitio de Valladolid diga lo que sea pero la de Melilla es clarísima y una persona que es un diputado que pasa a ser que se separa de su grupo bien porque él se va bien porque lo expulsa y pasa a ser diputado no adscrito es claramente una persona que no puede tener ningún cargo electo como el de presidente con lo cual pues nosotros sí vamos a solicitar que haya una mesa y vamos a seguir insistiendo en este tema todo lo necesario hasta que se haga lo que se tiene que hacer porque este hombre está ahí está ahí cogido en fin de una forma pues que todos sabemos que no tiene ningún futuro ¿no? pues nada más pues decir que que hombre que me alegro me alegro de que finalmente pues haya demostrado quien mentía en este tema que no era otro más que Eduardo de Castro como sabíamos desde el principio de junio pero evidentemente pues yo comprendo que a la gente le entre duda pues si el presidente de la ciudad dice que tiene un informe de la abogacía del Estado y tal pues tiene pero no claro es que ahora yo creo que ya todo el mundo se ha dado cuenta que cuando eso lo dicen otras personas cuando lo decimos otras personas pues es porque es verdad y enseñamos el documento cuando dice Castro el que diga que tiene un informe de la abogacía del Estado de los servicios jurídicos es como el que no dice nada porque es mentira de la abogacía del Estado